Diferencias entre sonido moderno y clásico de una Stratocaster Para que una Stratocaster se considere como clásica o vintage, debe de cumplir con unas características tradicionales en cuanto a diseño de fabricación, sobre todo en lo que se refiere al tipo de pastillas electromagnéticas del instrumento. Este elemento es el que más puede influir finalmente para conseguir el auténtico sonido tradicional de la vieja escuela. Todo lo que se salga de estas condiciones clásicas se puede considerar como no vintage, pero no significa que el sonido sea peor, simplemente su tono será menos clásico. Estas guitarras que se salen de lo puramente tradicional pueden denominarse como custom o en su caso como de estilo moderno. Comparemos por ejemplo la GIL Tribute Legacy de estilo clásico vintage y la GIL Tribute S500 de estilo moderno o con un sonido no tan puramente clásico. Escucharemos claramente como la GIL Tribute Legacy de estilo clásico tiende a mantener un sonido limpio y definido incluso al golpear las cuerdas con cierta fuerza. En cambio el sonido de la S500 resulta algo más cálido, con una ligera tendencia a distorsionar ligeramente. SINCE 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 Como se ha podido apreciar en la muestra de audio, la Tribute Legacy con sonido vintage dispone de un tono muy claro, directo y acampanado, con un marcado sonido quack cuando activamos dos pastillas conjuntamente. SINCE Características esenciales del sonido más puro y clásico de las Stratocasters de estilo vintage. En cambio la S500 cuenta con un sonido Stratocaster con más cuerpo, con un campaneo y sonido quack más suave. Podemos decir que el tono vintage es más simpático y el tono moderno es algo más serio, sin ninguna intención peyorativa por mi parte en estos adjetivos. El porqué del sonido característico de cada una de estas guitarras es principalmente el diseño y tipo de sus pastillas. El diseño de las pastillas para una Stratocaster tradicional debe de disponer de una baja salida y están normalmente montadas con imán Alnico. Principalmente Alnico 5 como los que monta la G y L Tribute Legacy. Aunque también es muy usado el Alnico 2 en el desarrollo de pastillas para guitarra al más puro estilo clásico de Stratocaster. En cambio el diseño de las pastillas para una Stratocaster de carácter moderno, tiende a disponer de una salida más elevada que en el caso de los modelos tradicionales y se usa en su desarrollo imanes Alnico de mayor tamaño y con bobinados más extensos para generar mayor voltaje de salida. También se suelen usar imanes cerámicos en el desarrollo de este estilo de pastillas como en el modelo G y L Tribute S500. Además, las pastillas de este modelo disponen de piezas polares regulables en altura. En la imagen puede distinguirse a simple vista la pastilla de imán Alnico respecto a la de imán cerámico. Los polos de la pastilla Alnico son los propios imanes, mientras que en la pastilla cerámica el imán se sitúa debajo de la bobina en una sola pieza. De este modo el campo magnético se introduce a través de los polos que atraviesan el carrete de hilo de cobre. Si desconocemos qué tipo de imán montan las pastillas sencillas de nuestra guitarra, podemos aflojar las cuerdas y levantar un poco el golpeador para ver si se trata de pastillas Alnico o cerámicas. Así conoceremos mejor nuestro instrumento para actuar en consecuencia en futuras compras o modificaciones para nuestra guitarra. Como puede apreciarse claramente, estas que aparecen en la imagen se tratarían de pastillas cerámicas. Algunos fabricantes aseguran un tono vintage de pastilla sencilla y al mismo tiempo las ventajas de cancelación de zumbidos a través de sistemas de doble bobina. Algo que resulta totalmente incongruente ya que una pastilla sencilla jamás puede ser de doble bobina. O se trata de una cosa u otra. ¿Alguien puede pensar que Piqué se convierta en madridista simplemente por vestirse de blanco? Una cosa es lo que se ve y otra lo que hay debajo. Algo parecido pasa con estos modelos de pastillas. Mayormente se trata de vestir una pastilla de doble bobina como si fuera una pastilla sencilla, como pasa en los modelos stack con bobinado superpuesto. En definitiva, se trata de una humbucker que en lugar de disponer de dos bobinas paralelas, serían simplemente dos bobinas superpuestas. Esta es la mejor manera de camuflar tres pastillas de doble bobina en una Strat, sin que a simple vista haya diferencia física respecto a una Strato estándar. Pero no busquéis el sonido Stratocaster más puramente clásico en unas pastillas de este estilo. Exactamente esta sería la manera correcta de vender estos micrófonos. Lo demás son estrategias que resultan confusas o imprecisas en beneficio de la promoción del producto. Yo las calificaría como las humbuckers con el sonido más cercano a una single coil como mucho. Aunque estas pastillas disponen de una mayor salida y menor definición respecto a una single coil, y estarían mayormente orientadas a la reducción de ruido en sonidos de alta ganancia. Con decir que este tipo de pastillas son las preferidas por Inui Malstin prácticamente queda todo dicho. Para los amantes de las creaciones de Fender, ahora os aparecerá un enlace que trata sobre los modelos de amplificadores Fender, en el que podréis conocer sus series míticas y sus modelos modernos, desde las series a válvulas más clásicas y tradicionales, hasta las ediciones modernas de modelado o transistorizadas. También podéis enlazar con el vídeo que trata sobre las guitarras fabricadas por Fender en México, como la serie Player y Vintera. ¡Gracias!